Durante los últimos meses, durante las últimas semanas, en la Amazonía, en la selva, en Perú, en Bolivia, en Brasil y en Colombia, han habido extrañas apariciones. Seres que atacan grupos indígenas, entidades luminosas, que muchos dicen flotan encima de los árboles, que están, según muchos, conectadas con los ovnis. Observen estas imágenes. Lo que ustedes ven son dibujos que recolectó Juan Jesús Vallejo, que va a estar con nosotros acá. Juan Jesús, que hace sus viajes por el mundo y de oculto tras la sombra, nos va a narrar los testimonios y nos va a presentar también esos testimonios de personas que aseguran se encontraron con extraños seres, criaturas que atacan en medio de la selva. También vamos a estar con Anthony Choi. Y prepárense y escuchen hasta el final, hasta el final, aquí, en Más Allá. Juan Jesús Vallejo Anthony Choi OVNIS y extraterrestres en el Amazonas. Muchos son los ciudadanos de esta región del mundo, de Sudamérica, que dicen que en los últimos meses ha habido una epidemia de ataques. Desde las tribus Iquito de Perú, que vamos a estar aquí con alguien, con el investigador más importante de estos fenómenos en Perú y que ha investigado el caso, hasta Puerto Nariño y algunas zonas de Colombia. Ahí dicen que también atacan estos seres que flotan, que los ven brillando, que ven luces. Y también en Brasil ha resurgido el fenómeno de las luces chupa chupa. Durante los últimos meses, también en algunos pueblos pequeños, las personas dicen que han visto algo raro y que les da mucho miedo. ¿Qué está pasando en el Amazonas? ¿Por qué aparecen estos seres y esas entidades? Hoy tenemos un programa especial en el que vamos a hablar de eso. Van a escuchar testimonios. Esto es exclusivo. No lo van a encontrar que hace en ningún otro lugar. Solo por ahí en Oculto, Tras las Sombras, de Juan G. Vallejo o tal vez en el canal de Anthony Choi. Hoy, Joana, vamos a hablar de estos extraterrestres, de estas criaturas que aparecen en medio de la selva. Esteban, sí, señora. Así es. Y además, como usted lo decía, con dos invitados que han estado investigando estos casos alrededor de la Amazonía, no solo de Colombia, sino también de Perú. Y mire que es muy interesante porque pareciera que en algunos momentos estos fenómenos se volvieran a repetir. Es como si sucedieran por temporadas. Y los testimonios realmente son impresionantes. Entonces, Esteban, quiero decirle que hoy, gracias a Juan Jesús Vallejo, vamos a tener uno exclusivo que tiene que ver con la imagen que usted mostraba inicialmente, que es un dibujo que realizó ese testigo que Juan G. pudo entrevistar en Amazonas y que le contó una historia impresionante que vamos a ir desarrollando día a poco en este programa de hoy. Sí, y estamos con el investigador más reconocido de todo el Perú, Anthony Choi, que está desde Lima. Anthony, muy buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Esteban. Un saludo para ti, para todo tu equipo, para nuestra querida Johanna, a todos los que quieren más allá. Y bueno, acá para comentar acerca de estos temas que en realidad es común para toda la Amazonía continental. Y estamos con alguien que fue hace muy poco tiempo, lo reconocen ustedes por todas partes, tiene su programa propio en Oculto tras la Sombra, viaja por todo el mundo con todos ustedes, Juan Jesús Vallejo. Juan Jesús, bienvenido a Más Allá. Hola Esteban, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Pues es un tema que me obsesiona, el de los OVNIs en el Amazonas, porque tiene un componente que lo hace muy insólito y muy único, la violencia. Son casos donde la gente se ve asediada por estas luces, donde la gente entra en cama porque es como si perdieran la fuerza, donde ha tenido ya que haber y hubo una intervención militar súper importante en Brasil, que fue la Operación Prato en el año 78. O sea, estamos hablando de algo que es muy único a nivel mundial. No hay periodistas ahora mismo cubriendo esto en ninguna parte de la Amazonía y lo que no se va a ver en el programa, que a la vez que apareció el fenómeno de los pelacaras, ahora otra vez en Perú, aquí en la selva colombiana hay infinidad de testimonios que nos están hablando de lo mismo, ataques de estos seres. Seres que atacan, OVNIs que aparecen en medio de la selva, algunos le dicen en Colombia mucha cabezas, en Perú son los pelacara, en Brasil son los chupa chupa, criaturas que atacan allí. Muchos dicen, no, hay tal vez una base alienígena escondida en el Amazonas, o hay una civilización allá oculta entre la selva que emerge de vez en cuando, o son solo mineros ilegales que utilizan los mitos para robar a las comunidades. Observen esta nota. Los OVNIs y sus extraños tripulantes, una realidad que todavía no tiene respuestas. Desde tiempo remoto, los seres humanos hemos observado extrañas apariciones de objetos que atraviesan el cielo. Apariciones que también han estado presentes en los rincones más recónditos de las selvas amazónicas, donde son frecuentes encuentros con extraños seres y luces misteriosas. Como este extraño objeto grabado en el año 2022 en cercanías de Manaos, Brasil. O los supuestos encuentros con tripulantes por parte de la tribu Iquitu de Perú, cuyos miembros aseguran haber sido atacados por extraños seres. Son extraterrestres estos señores, son vestidos blindados, son tipo del hombre verde que percibe al hombre igualito. Son señores, y yo les bailo dos veces y no caen, en vez de que caen se elevan y se desaparecen señores. Estamos atemorizados por lo que está pasando en este momento. Queremos su presencia en las autoridades competentes en este momento aquí en nuestra comunidad. Acompáñenos esta noche en Más Allá a conocer los casos más intrigantes de ovnis y extraterrestres del Amazonas. Bueno, yo quiero iniciar, Esteban, con Anthony Choi, porque en la nota veíamos precisamente uno de los últimos casos que ha conmocionado a Perú y es el de esta tribu, porque además empieza a salir una cantidad de noticias, una cantidad de comunidad detrás de seres que supuestamente los atacaban, que les generaban heridas, que además los dejaban hipnotizados, Anthony. ¿Qué se puede decir de este caso en específico? Porque luego salen, digamos que muchísimas otras teorías. De hecho, días después, los medios de comunicación en Perú plantearon que se trataba de mineros ilegales. Pero yo sé que usted, como siempre que ha estado en el campo investigando todos estos casos, nos puede dar una información más clara y certera de esta situación en específico, Anthony. Sí, bueno, Giovanna, yo quiero de una manera contextualizar el tema. Y eso tiene que ver, fíjate, mira, lo interesante, tiene mucho que ver más con un aspecto ufológico, con un aspecto mediático, ¿no? Hay que entender que el contexto era de que el 26 de julio de este año en Washington, ya el histórico, la histórica presentación de los tres oficiales norteamericanos en el Congreso de los Estados Unidos, diciendo de que Estados Unidos tenían todo un programa de recuperación de ovnis y que había restos biológicos y todo lo demás, que desde mi punto de vista es un evento partidado, un ante y un después. Este era el contexto y lo que pasó fue que no una semana y media después aproximadamente hubo esto que tú señalas, esta denuncia de esta tribu Iquitu, que justamente está en la zona de Mainas, en Iquitos, que es, tú sabes, la capital de la Amazonía peruana. Bueno, los hechos fueron sencillos pero aterradores. Grupos de personas de esa tribu fueron sorprendidos por una especie de seres voladores de aspecto humanoide, o sea, parecían humanos, que le irradiaba una especie de rayos que a la gente la desmayaba y según ellos lo que parecía que trataban de llevársela. Ellos inmediatamente lo denominaron extraterrestres, ¿verdad? Pero eso se ascribe a otros mitos y leyendas muy antiguos de la Amazonía peruana que son los famosos pelacaras, seres de aspecto extranjero que recorren la Amazonía con el fin de secuestrar personas, sobre todo niños, con el fin de hacer tráfico de órganos. Y luego cuando aparecen estas víctimas, aparecen sin la piel de la cara, por ahí el nombre pelacaras. Pero yo lo que creo, y esa es una cosa que vivimos afirmando ya desde mucho tiempo en mi programa en la fuente de YouTube, antes de lo hecho oficial, que en realidad, Joana, Esteban, estos hechos son constantes, son cotidianos. Lo que pasa es que el contexto norteamericano visibilizó este hecho, pero en realidad esto es casi de todos los días. Yo quisiera, Juanje, preguntarle una cosa, y es que hay unas características, como usted nos decía al inicio, de todo este fenómeno. Entonces, está, como nos decía Anthony, supuestamente estos seres que parecen tener un rayo de luz, que parecen hipnotizar o dejar por lo menos como quieta la persona con la que tienen el contacto, pero también hay una interpretación por parte, por ejemplo, de la comunidad en Perú que relacionan mucho estos hechos con lo que nos decía Anthony Choi, y es el hombre blanco. ¿Cómo podemos interpretar esto? Vamos a ver, hay que diferenciar dos cosas. Fíjate, en la parte ufológica, te vas a Brasil, naves que aparecen de en torno a un metro y medio, dos metros, aunque bueno, realmente en la Operación Prato se dibujaron más de 20 tipos de naves diferentes, ¿vale? Eso sucede en Brasil. Te vienes aquí a Colombia y luego escucharéis el testimonio que yo recopilé en la Isla del Cacao. Bueno, realmente el testimonio lo recopilé en Perú, no en Colombia. En la Isla del Cacao, ese testimonio es peruano, ¿vale? Y es igual, llegan este tipo de luces, la gente cae con una debilidad tremenda, no se puede mover, atacados por rayos o no rayos, lo que sea tal. Y esto, todo esto se confunde, para que en Colombia le llaman mocha cabeza, porque te cortan la cabeza también y tal, y en pelupe la cara, porque como ha dicho Anthony Choi, pues víctimas que le arrancan la piel de la cara. Estamos confundiendo, desde mi punto de vista, lo ufológico y hechos claros, con otros problemas que tiene la Amazonía, como son crímenes por narcotráfico, los famosos pistacos peruanos, donde a la gente la asesinan para quitarle la grasa y hacer rituales con su grasa, y estamos confundiendo eso, ¿vale? Estamos confundiendo hechos de violencia, una violencia muy peculiar que hay en la Amazonía, como el hecho de que vayan cuatro gringos, o no gringos, o blanquitos así como yo, y hagan barbaridades con niños en la Amazonía y cosas así, lo estamos confundiendo con lo ufológico, porque una vez que entra el terror y el pánico, todo se lía y todo se confunde. Cuando yo estaba aquí investigando en la frontera entre Colombia y Perú, me decían, no, es que se vieron unas luces y al día siguiente apareció un ser decapitado, una persona, y yo decía, pero ¿alguien vio cómo la luz le cortaba la cabeza? No, pero como apareció la luz, y ese nos da miedo, y al día siguiente había un tío con la cabeza... Lo relaciona. Lo relaciona, pero yo creo que fue un tema de narcotráfico que no tenía que ver con la luz. Entonces, este es el lío que hay ahí con estos pánicos y tal. Lo que sí ha sido fascinante, y qué pena que no podamos poner hoy un audio, pero otro día lo podemos hacer, los audios que me han llegado a mí estos días de la Amazonía colombiana. Son terroríficos. Son exactamente igual que el de la comunidad Iquitú. ¿Qué sucede? Ningún investigador y ningún periodista ha estado en condiciones, ni investigando en la zona de los Iquitú, que está creo que como a ocho horas de lancha de la capital de Loreto, que es Iquitú, ni nadie ha estado investigando aquí en la Amazonía colombiana, nadie. Bueno, en el Amazonas hay un montón de historias, no de ahora, como decía Antony Choy, y también lo ha dicho Juanje Vallejo en todos los espacios, no de ahora, porque la Operación Plato y todo lo que sucedió en los años 80 y 70 en Brasil, pues ya está a casi 40, 50 años de distancia. Mucho tiempo atrás, los habitantes ancestrales, los indígenas de la zona, estaban seguros de que había algo raro que también los acechaba. Seres que venían de las estrellas en sus mitos, leyendas alienígenas ancestrales que bajaban a las selvas. Observen esta nota. La Amazonía está llena de leyendas que bien podrían esconder la existencia de alienígenas ancestrales. Leyendas como la boitata, una serpiente de fuego que atraviesa los cielos en medio de la noche, según las antiguas mitologías guaraníes. Una leyenda que resulta enigmáticamente similar a los actuales avistamientos OVNI y que parece recordarnos que fuimos visitados en tiempos antiguos. Por las enigmáticas historias de antiguas ciudades perdidas en la selva, como el Paititi, en donde vivirían civilizaciones avanzadas. Construcciones que muchos consideran posibles luego del descubrimiento de restos de dos grandes asentamientos, Cotocao y Landívar, en la Amazonía boliviana, por parte del arqueólogo alemán Jacob Rommers, en 2022. ¿Existen civilizaciones avanzadas en el interior de la selva? ¿Fuimos visitados por astronautas ancestrales? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Y esto es para mí realmente fascinante. Anthony, desde hace muchos años, esto no es de ahora, usted lo dice, es algo frecuente, los pueblos de la Amazonía peruana dicen que se encuentran con estos seres que tienen diferentes nombres. En algún lugar le llaman pelacara, en otro lugar tienen nombres de acuerdo incluso a sus lenguas, lenguas, idiomas, y también se habla de civilizaciones ocultas, ciudades perdidas, desde la Vilcabamba de la colonia, el Paititi, el Dorado, y muchos ligan eso con civilizaciones que tienen tecnología y que de pronto son esos pelacaras, o hay algo ahí en el Amazonas. ¿Qué piensa usted de todo eso? Bueno, yo lo que pienso de que en realidad, Esteban, estamos ante un tema desafiante, ¿no? ¿Y por qué? Porque yo considero de que se están dando varias cosas aquí, al mismo tiempo lo que hace una babel entender la problemática. En primer lugar, yo soy de los que creen que sí, hay una fuerte presencia de inteligencias superiores no humanas en la Amazonía, por una razón muy sencilla. Si alguien se va a esconder en la Tierra, como tener bases, por ejemplo, escogría en dos lugares. Uno, el fondo marino, ¿no es cierto? Porque la tres cuarta parte de la Tierra son somares, ¿no es cierto? Y lo otro, los bosques cupidos de diferentes partes del mundo, entre ellos la Amazonía. Desde hace muchos años se habla acerca de la presencia, no solamente del fenómeno ovni, sino también de seres anómalos. Tú citabas el tema de, por ejemplo, ciudades perdidas como el Paititi, y todo en Madre de Dios, en la Amazonía al sur del Perú. Pero eso es una cosa, fíjate, mira, Esteban, es una cosa que podemos hablar largo acerca de la presencia extraterrestre o ultraterrestre o intraterrestre en la Amazonía continental, incluida la Amazonía peruana. Y otra cosa es lo que, y ahí suscribo lo que dice Juan José, de que hay un contexto, yo creo, sociocultural, que es que el hecho que la Amazonía sea de tan difícil acceso desde el punto de vista geográfico, que la presencia del Estado es muy limitada. Por lo tanto, eso favorece que esa sea la zona ideal para el diferente tipo de tráfico. Desde el narcotráfico, desde la tala ilegal de árboles, desde la minería ilegal, desde la trata de personas, desde el secuestro y tráfico de órganos con niños, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que hay intereses, ¿no es cierto?, de estas mafias, de confundir a la gente para que no haya una persecución policial, ¿no es cierto?, de decir, no, al final, las denuncias que hace tal persona que dice que son pelacaras, no hay que tomarlas en serio, cuando en realidad hay un tema de delitos, ¿no?, 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 es cierto?, ese es un tema. Y me gustaría agregar a la mesa, mis queridos amigos, otro adicional muy rápidamente, yo creo que hay un contexto geopolítico. Hay que entender que para las grandes potencias, la Amazonía es una de las zonas más apetecibles, ¿por qué? Porque es la mayor fuente de agua dulce del mundo, dentro del contexto de lo que se viene, que son las guerras del agua. Y también porque la Amazonía es la fuente inagotable de elementos farmacéuticos, que las grandes empresas farmacéuticas desean tener, porque eso le ahorra millones de dólares en tratar de probar si funciona o no un medicamento, ya que las tribus ancestralmente ya han probado que son eficaces. Así que a ellas les conviene sentar una narrativa, ¿no es cierto?, de que si hay secuestro de personas y todo eso, dentro del contexto de que son extraterrestres o son mitos y leyendas. Entonces, puesto que el problema es muy, pero muy complejo, queridos amigos, ¿no? Bueno, ya volvemos en más allá, porque venimos con testimonios, venimos con la opinión de Juan Jesús. A quien le voy a regalar este libro, que nos envía Ediciones B, se llama Todo vuelve, del escritor Juan Gómez Jurado. Dicen que ha vendido muchísimo, es un bestseller mundial, se lo regaló Juan Jesús. Y le recomiendo este libro, que es así, me lo voy a leer yo, del doctor Gabor Mate, El mito de la normalidad, el mito de la normalidad, que nos lo envía Ediciones Urano. Te queremos, Ediciones Urano. Ya volvemos aquí en Más Allá. Y es que este fenómeno de las luces que atacan en el Amazonas se ha dado desde hace muchísimos años y uno de los casos más importantes se presentó en Brasil, las famosas luces chupa-chupa. Vean esta nota y ya la vamos a analizar con nuestros invitados. En agosto de 1977, la isla brasileña de Colares se convirtió en el escenario de una serie de avistamientos de ovnis. Los residentes informaron de la presencia de objetos voladores de distintas formas y tamaños, algunos de los cuales emitían rayos luminosos dirigidos hacia las personas. En octubre de ese mismo año, tres mujeres fueron impactadas por los rayos de luz de los objetos, experimentaron una fuerte tensión nerviosa y debilitamiento. El pánico se apoderó de la población local que llamó luces chupa-chupa. El ejército brasileño se involucró en la respuesta a estos eventos y se redactó un informe secreto de 200 páginas elaborado por las autoridades militares que denominaron Incidente en Colares, que recopiló extrañas fotografías y testimonios. Los informes señalaron que las secuelas de estos encuentros con ovnis continuaron afectando a las personas en los años siguientes. Algunos afirmaron haber perdido sangre debido a las heridas infligidas por los rayos. En la actualidad, el misterio de las luces chupa-chupa sigue sin resolverse a pesar de la investigación militar. ¿Existe una base alienígena en el Amazonas? ¿Qué son esas cosas? Lo analizamos aquí, en Más Allá. En las últimas semanas hay una gran cantidad de videos, audios por cadenas de WhatsApp, fotografías de gente que dice que los está atacando algo. Y cuando uno ve esas imágenes tiene que ir a este caso. El único realmente investigado por militares en la Amazonía que también habla de personas que fueron atacadas por algo. Algo que estaba en el cielo, algo que flotaba, algo que les dejó incluso marcas sobre la piel. Y esto sí está documentado y se dice que hay un montón de esos documentos que continúan en secreto. Juanje, es que es amazonante, iba a decir por el Amazonas. Amazing. Es increíble lo que sucede en el Amazonas. Y dos muertos. Y dos muertos. Vale. La doctora Welin de Cicin Carballo, Welay de Cicin Carballo, dijo que ella, ya lo que vio fueron dos personas que se le murieron por ese tipo de ataques. Y estamos hablando de una médico. O sea, vamos a ver, es el único caso oficial en la Amazonía donde ha habido una investigación por parte de un gobierno y es que ante la paranoia que se monta en el 77 y 78, la gran mayoría de la población de la isla de Colares abandona la isla. Estamos hablando de una migración por ataque de ovnis. Cuidado, que esto es único en la historia. Esto es mucho más heavy de lo que imaginamos. Por desgracia, solamente son unos 200 folios de los que parece ser que son más de mil del archivo oficial los que se han desclasificado y no se han desclasificado todas las filmaciones con vídeos que se hicieron. Todas, no, no se ha desclasificado ni una sola. ¿Qué sucede? Es lo que estaba comentando antes, que la pena de esto es que tocaría gastarse una plata larga en irnos ahora, Esteban Cruz y Joana y un servidor irnos a la Amazonía colombiana, recopilar todos los casos que están sucediendo ahí y luego irnos a la peruana. Pero tardamos un mes y yo creo que ni Redman ni Caracol nos van a pagar el viaje. Nos tocaría a nosotros. Pero es que nadie lo está investigando. Un momento para decirle a Anthony una cosa muy rápida. Anthony, es que estas apariciones son violentas en Perú, en Brasil, en Colombia, hasta en Bolivia. En Bolivia, en la Amazonía de Bolivia también hay grupos indígenas que dicen algo nos ataca y eso no se ve en otros lugares del mundo. No son los hermanos del espacio, los pleyadianos, los dórdicos que quieren ayudar a la humanidad. No, estos llegan a quitar caras, cortar cabezas, lastimar. Es muy raro, ¿no? Es muy raro porque tú sabes, tradicionalmente en la ufología latinoamericana se había impuesto la imagen del extraterrestre bueno, benigno y viene a curarnos, a salvarnos, a darnos mensajes beatíficos, ¿no es cierto? Y lo que ocurre en la Amazonía es todo lo contrario, ¿no? Hay un sesgo muy violento, ¿no? Yo te cuento que en el año 2021 realicé un viaje en extenso por dos semanas por todos los ríos del Amazon, por el río más importante de la Amazonía peruana, el río Ucayali, el Amazonas, el Nanay, el Marañón, el Guayaga y yo lo que recogí fueron, no solamente, fíjate, mire, lo maravilloso, lo mítico que tiene la Amazonía y que es que no solamente recogí estos testimonios que existían y a mí me causó impacto saber que está muy difundido el ataque de estos seres llamados pelacaras o que tratan lo que esta noche estamos hablando, sino de otros casos como por ejemplo de criptozoología, yo recuerdo un caso que investigué en la zona de Contamana, muy cerca a Pucalpa, del avistamiento de nada más y nada menos que un, entre comillas, dinosaurio, y luego en otra zona de la Amazonía en ese viaje que hasta el momento no lo he publicado, del avistamiento en la zona de Sierra del Divisor de gigantes, es una cosa de una locura, pero sí, lo que tú dices Esteban, es cierto, ahora, yo lo que creo es que nuevamente hay que separar la paja del grano y hay que tratar de distinguir lo que es eminentemente ucológico de ese punto de vista y de lo que hay de intromisión de magia, de una manera tratan de contaminar o la explicación oficial del Estado en el caso de Perú que fueron, como ustedes lo mencionaron al principio, de que era simplemente minería ilegal, yo creo que en realidad se está tratando de ocultar la información. Pero miren, precisamente yo quería preguntarle a Juange lo siguiente, y es que ya ustedes han analizado el tema de que existen mafias, de que puede esto relacionarse con otro tipo de situaciones, pero en el caso de Colares, Juange, hay una situación bien interesante y son las marcas que esas luces dejaban sobre las personas. Ahí dentro de la nota podían ver ustedes una fotografía de una señora que tiene precisamente una marca en el brazo y son bien interesantes no solo por la forma que tienen, sino los efectos que se generaban en la piel, pero además porque los dibujos y los testimonios que se lograron recopilar también planteaban o mostraban esas naves de las cuales salían esos rayos y eso es lo interesante en este caso. Esas marcas que se están viendo ahí hay que decir primero es piel necrosada, es piel ya muerta, como quemada y muerta y además dentro de la cicatriz había como una especie de agujerito pequeño que no sabemos para qué ni de qué forma se hacía eso y la médica o el aire cuando ella hace los análisis de sangre de estas víctimas ella afirma que atendió más de 30 comentaba que el nivel de glóbulos rojos estaba bajísimo como si los pacientes tuvieran anemia pero todo es muy raro porque ten en cuenta que aunque yo te diga que esas marcas de piel necrosada con esos agujeritos dentro o sea a estos señores nadie les conectó nada ni nada simplemente era un rayo de luz les daba un rayo de luz y cuando les daba ese rayo de luz se quedaban paralizados no se podían mover eso es lo que cuentan las víctimas hay hasta un testimonio de Holanda Lima en aquel momento era capitán acabó siendo coronel que está en la operación Prato y comenta como él le dice le decía a la gente no les disparéis a las luces porque se ponen más agresivas y es peor y cuenta el caso de un señor que no le hizo ningún caso y que le pegó un tiro uno no varios tiros a una de estas naves esta nave se le acercó y lo paralizó y estuvo 15 días en cama más de dos semanas que apenas se podía mover entonces es algo muy muy único la ventaja del caso Colare respecto al resto de casos que hay en la Amazonía es que se han podido documentar bien fíjate que yo realmente en mi viaje a la Amazonía pude documentar dos historias aquí solamente vais a poder escuchar una pero si pusiera toda la grabación que luego lo vais a ver de Gerardo Paima de su esposa y de otra gente del poblado que nos cuentan esa noche eso ni son mineros ilegales ni son narcos ni absolutamente nada eso es una cosa que desde mi punto de vista para mí no es de este mundo porque tiene una tecnología muy superior a la nuestra si señor ovnis que atacan en el Amazonas como decía Juanje quédense ahí porque más adelante vamos a traer un testimonio increíble con el que ustedes se van a quedar sorprendidos por ahora les recomendamos este clásico Iliada este clásico que además está súper bonito lo hace Panamericana Editorial y ustedes lo pueden encontrar en cualquier librería del país sigan ahí conectados a más allá y opinando en nuestras redes sociales con Amazonas más allá ya regresamos continuamos en más allá en esta noche en la que hablamos de ovnis extraterrestres entidades extrañas que aparecen en el Amazonas yo no sé qué serán pero están ahí y están desde la frontera de Colombia con Perú hasta en Ecuador hay casos en Bolivia en Brasil están en toda la Amazonía continental si quieren escuchar más historias busquen mi canal de YouTube se llama Los Audios de Cruz Escribiente es como más allá pero en audios simplemente ustedes escriben en YouTube Los Audios de Cruz Escribiente ahí está es gratis suscríbase y escúchelo pero vamos a hablar de los mochacabezas de los de Colombia y de los pelacara de los de Perú observen esta nota En septiembre de 2023 poco después de que se revelara la existencia de ovnis en el Congreso de Estados Unidos una extraña noticia abrió los principales noticieros del Perú La comunidad indígena Iquitu habitantes de las selvas de Loreto pidieron ayuda del ejército y la policía pues aseguraban haber sido atacados por extraños seres llamados pelacaras Criaturas que resultan similares a los mochacabezas extraños seres que surgen en medio de la noche en las poblaciones ribereñas de la Amazonía colombiana y que atacan a los habitantes con rayos luminosos seres que vendrían envueltos en extrañas esferas de luz como estas registradas en 2021 en las riberas del río Caquetá en la actualidad se cree que muchos de los encuentros fueron provocados por mineros ilegales que pretendían quedarse con las tierras de los indígenas sin embargo muchos aseguran que estas criaturas existen y acechan a las personas desde el fondo de las selvas los pelacaras también muchos relacionaron este tema con los famosos pistacos de allá de Perú que eran estas personas que capturaban a ciertas otras personas para sacarles la grasa o lo más conocido en Colombia como los mochacabeza y quería preguntarle a Anthony Choi si actualmente o en estos últimos días se han vuelto a dar este tipo de ataques Anthony si mira bueno en primer lugar un poco para aclarar conceptos el tema acerca de esto que estamos hablando se está dando cotidianamente y hace dos días recibió un reporte de una zona totalmente opuesta en el mapa del Perú a lo que sería la zona de Iquitu en Loreto estamos hablando de la zona de Tarapoto en donde también ha habido un reciente ataque otro ataque hace más o menos dos semanas en la zona de Estatipo que es en la selva central peruana o sea a mí lo que me llama la atención Johanna es lo extendido que están estos ataques en diferentes partes de la Amazonía peruana o sea no solamente se concreta a una sola zona es cierto es un punto y el otro punto que me gustaría ponerlo también aquí en la discusión es que están surgiendo casos que tienen que están muy relacionados con el tema militar les quiero comentar rápidamente un caso que me comentó justamente ocurrido en Colombia en la zona de Caquetá que me comentó un exoficial del ejército colombiano que me comentó que tuvo un enfrentamiento es una persona que ya está retirada del ejército colombiano actualmente es un arquitecto que trabaja acá en el Perú y él me comentó acerca de avistamientos sombis que se habían dado en la zona de Caquetá en el contexto de la lucha del ejército colombiano contra la guerrilla y que hubo un incidente en el cual la guerrilla fue atacada por rayos que venían del cielo de objetos voladores identificados que al principio la guerrilla pensó que era tecnología norteamericana cuando se dieron cuenta cuando ellos abrazándose los árboles porque ellos la tenían que tenían la guerrilla según me comentó este oficial militar y cuando había ataque del ejército colombiano ellos abrazaban a árboles con el fin de de alguna manera protegerse los impactos de la bomba bueno resulta que los árboles eran atravesados por estos rayos una cosa francamente alucinante y que hubo un aterrizaje de un ovni y que ya subieron donde estaba el ejército colombiano y estaban a punto de atacar cuando este oficial que me comentó este hecho ordenó que no se ataquen y eso ocasionó que lo le dieran de baja en el ejército esa es una y lo otro que también es una cosa fascinante atención lo que le voy a decir es una cosa que además creo que no hemos comentado antes sobre este tema creo que a nivel mundial tampoco es la cantidad de eventos que está ocurriendo en el Perú en relación a seres extraterrestres que atacan al ejército peruano y a la marina de guerra del Perú no solamente con rayos sino entre comillas camuflándose adaptando transformándose en uno de los humanos para ser indistinto para que la gente no se sepa si es un oficial o un militar o es otra cosa de eso está ocurriendo ya varios casos en los últimos meses que francamente me está llenando la atención porque es algo inédito queridos amigos Juanje que pensar de todos estos casos que nos cuenta Anthony y de muchos otros históricos en la Amazonía porque generalmente nosotros estamos poniendo foco en lo que sucedió en Europa en Roswell siempre hablamos de Roswell y lo tenemos en el Amazonas el problema es que tenemos este periodismo tan estúpido ya en el siglo XXI que un huevón dice a tres estupides en Youtube cinco millones de visitas y si vas a hacer periodismo te cuesta el dinero esa es la realidad en fin perdón que haga la denuncia pero tocaba Juan que encontré los youtubers de escritorio no te voy a decir la cantidad de imbéciles que hay con más de un millón de seguidores en fin me lo callo a lo que voy mira es un fenómeno muy único y además que es ancestral la palabra boitata significa serpiente de luz en guaraní la boitata una serpiente de luz que además comentaban que a la gente que no cuida la selva la que maltrata la selva le arranca los ojos esto es curioso como un ser elemental que protege la selva pero es que a lo mejor ese ser elemental era otra cosa y es curioso también que diga Holanda Lima lo mismo oye no le saquen ningún arma que es peor cuando ves esas luces estate quieto y él cuenta como tiene un encuentro con una de esas luces y como sale un ser de más de algo más de un metro de esa luz entonces son como una especie de guardianes de la selva y que pueden ser agresivos y yo creo que lo que se ha confundido es esa agresividad que es única en el fenómeno ovni yo no conozco casos así igual con una falta de gobierno o de presencia de militares o de fuerza policial como comentaba nuestro compañero Antoni Choy donde además es una zona donde por desgracia hay infinidad de gente que va a delinquir no solamente el narcotráfico sino abuso de menores y otro tipo de cosas así Juanje y una cosa que también le quería preguntar a Antoni a los dos hagamos como un debate acá y es esa idea de bueno ustedes que piensan que son o sea que piensan ustedes que son porque hay gente que dice no son narcos que se disfrazan y van y asustan a la gente son garimpeiros como le llaman otros dicen hay una civilización escondida en el Amazonas como Indiana Jones que hay una ciudad antigua con pirámides el Paititi el Dorado y que ahí están escondidos y otros dicen son intraterrenos otros dicen son ovnis y se esconden ahí y no quieren que tumben la selva para que no los encuentren ¿qué piensan ustedes dos Antoni y Johanna? Antoni tú primero que yo acabo de hablar ¿qué piensan que son? arriesguense con teorías bueno yo lo que creo es que estamos ante un tema multicausa yo creo que si uno solamente se abraza a una teoría pierde yo creo que es un tema muy complejo que para cada hipótesis hay evidencia y yo lo que sí considero es de que hay una alta probabilidad de que el profundo bosque amazónico sea el sitio ideal para la presencia de bases ya de hecho hace muchos años atrás tuvimos testimonio de gente que había visto entrar y salir ovnis de varias partes de la Amazonía eso es real lo otro también que eso se puede confundir con intereses de narcotráfico etcétera estén tratando de confundir a la gente también como vuelvo a repetir hay un tema geopolítico también de interés por la Amazonía en general y el tema que eso lamentablemente se junta con los mitos y leyendas muy antiguos quiero decir una pequeña distinción el tema pichitaco es solamente exclusivo de los andes peruanos y parece que en la Amazonía solamente hay el tema de los pelacaras así que yo yo diría que hay un enfoque multicausal multidisciplinario para llegar al tema pero yo sí creo que hay una fuerte presencia de inteligencias superiores no humanas en la Amazonía y en general en todos los bosques por ejemplo y así de pasado más lo digo lo que ocurre lo que está ocurriendo en Puerto Rico en el Yunque que es extraordinaria es una cosa alucinante que está pasando y que por intereses no se está hablando mucho en la comunión internacional pero sí hay fuerte presencia de inteligencias superiores no humanas en la Amazonía eso sí y Juan lo que opino me han saltado los dos me ha asustado me ha asustado esperando la opinión de Juan Jesús para mí son seres de otro mundo son extraterrestres y la clave es el agua porque yo recopilé varios testimonios en la Amazonía colombiana y las luces siempre salían del agua salen y entran en el río Amazonas exactamente igual que lo que ha pasado con todos los informes que se han desclasificado del pentágono entran y salen del agua la clave es el agua esa es mi hipótesis la puedo demostrar no ahora los indicios están claros pues bueno con esas hipótesis de nuestros invitados nos vamos a comerciales porque ahora se viene lo mejor lo mejor de este capítulo de más allá y es el testimonio exclusivo que recopiló Juan Jesús Vallejo por ahora les recomendamos este otro clásico pero así fascinante que no les puede faltar Necronomicón también de Panamericana Editorial gracias a Camila Melo por enviarnos estos libros lo pueden encontrar en cualquier librería del país y por ahora ustedes sigan comentando con nuestro numeral de hoy Amazonas más allá y quédense ahí pegados porque el testimonio de verdad los va a dejar impactados extrañas criaturas que aparecen en medio de la selva de toda la Amazonía y atacan a la gente Juan Jesús Vallejo fue hasta la selva recogió un testimonio lo vamos a escuchar ¿cuándo fue? ¿cómo fue? Juan Jesús bueno yo fui a la selva amazónica colombiana con un buen amigo con Artur Oms un ufólogo andorrano que vino hasta acá y fuimos dando palos de ciego o sea fue decir vámonos a la Amazonía que si ha pasado esto en la isla de Colares y tenemos la leyenda en mucha cabeza tiene que haber historias acá nunca pensé recopilar esas historias porque vais a ver solo una aunque sean tres fragmentos pero recopilé un montón ¿vale? y realmente es en territorio peruano yo estaba en Puerto Nariño y esto es en frente en media hora en lancha máximo atravesando el río Amazonas en la isla del cacao es este testimonio Perú escuchemos el primer fragmento y nos cuenta Antonio Choy que piensa también y Juan Jesús de lo que nos están narrando aquí escuchen la noche ya me vi en mi casa descansando y mi señor me dice vamos a tomar un café si becquéis vamos para la focina y yo ya nos vemos como a las siete de la noche la próxima y estamos tomando el café y me dice mi compañero se ha pasado temprano se ha pasado se ha pasado temprano y estamos tomando un café fumarando cuando me da pues todo el día se ha fumar sangre y yo de un momento a otro me dice mira una luz que se aclaró en la cocina de mi hermano y dice ¿qué es esa luz? que no hay luz también sí y gente que me dice sí entonces yo volteaba a mirar así había una luz grandota toda una luz amarilla estaba ahí que bien que se aclaraba y entonces y esa luz ¿qué es eso? Anthony lo que escuchamos es como una de la Amazonía personas que dicen que ven esas luces como nos la ha descrito este ciudadano colombo-peruano en la frontera de Colombia y Perú es Perú sí totalmente sí totalmente Esteban o sea hay muchos testimonios que hablan de eso me interesa mucho este caso porque es peruano y supongo que los que han hablado son también peruanos en la frontera no es cierto pero sí o sea mira años 1958 hay una famosa foto de un ovni cruzando el río Madre de Dios en la Amazonía al sur del Perú frontera con Bolivia ya desde esa época hay testimonios visuales como esta fotografía desde el 58 el tema que dice muy interesante lo que dice Juan José porque el tema del agua es cierto es posible que el agua ya sea a través de mares de los ríos del bático o de las lagunas y lagos sea una una relación con el tema totalmente entre otras cosas cuando forman parte de zonas de ocultamiento con las posibles bases pero sobre todo en el tema de la posibilidad de explorar la hipótesis ultraterrestre o sea que si las civilizaciones que no vienen necesariamente de otros planetas no necesariamente extraterrestres sino que vengan de otros planos dimensionales y que utilicen el agua como elemento de portal dimensional ahora para eso quiero añadir un elemento adicional que depende va a parecer un poco loco y desafiante para muchos que estamos metidos en el tema ovni que es ingresar un elemento paranormal es lo que yo siempre he dicho en todos los programas que hay una profunda relación entre lo paranormal y lo ufológico en el tema por ejemplo de fantasmas espectros que aparecen en casa encantada o cualquier sitio siempre hay una relación con el agua siempre los espectros y los fantasmas van hacia fuentes de agua hacia baños hacia lugares donde hay pozos de agua ¿por qué? porque la hipótesis que yo tengo es que el agua es utilizada ya sea en el tema de los fantasmas o en el tema de los extraterrestres para cambiar de plano dimensional de ahí la relación que hay por juntamento con el agua y eso además del agua como fuente importante para muchas civilizaciones y por eso que ha habido casos en los cuales se ve que hay robo de agua pero bueno pero bueno Anthony vamos a seguir con este testimonio que recopiló Juan Jesús Vallejo porque aquí está la segunda parte este hombre está como nos contaba en esta primera parte jugando compartiendo con sus familiares y de repente empiezan a ver una luz particular y una cosa que es clave esa luz no tiene más de dos metros de diámetro igual que pasaba en la isla de Colares igual entonces escuchemos este testimonio para que ustedes vean qué le pasó a él después de que tuvo contacto con esa luz esa poza se acercaba hacia ella subiendo por la pocina de mi puñal y entonces ella comienza diciendo auxilio auxilio y le dice hermano te quieren matar levántate ahí él se levanta y mi señor viene corriendo y dice vaya mira esa luz con mi hermano de pronto abriendo mi machete y voy a algo de pronto me voy en lo oscuro sin ni entera sin nada por lo oscuro por allá por atrás me meten así con debajo de una torona me meten con el machete y la luz se quedaba bien rojita chiquitita y en ese aquí me meto debajo de la torona con mi machete y mi coño se ha ido por allá y estoy con mi machete y le miro y parece que un hombre grandote así que venía por el aire pero venía bien rápido y yo con mi machete y tiro qué raro esto cuando le miro a aquí parece que algo me dejó así como inválido mi cuerpo yo no tenía ni fuerza y la cosa se pasó bien rapidito porque miraba así y yo le mire la cara era como que tuviera una máscara así como una manta bien fuego y yo me asustaba y dije cuñado aquí está bien un animal y me quiere llegar y entonces y entonces me fue ya viene el torrillo y entonces que yo volteo mira me viene la cosa que se va volando así con la luz esa chiquita se va a chocar en un trombo de toronja se chocó pena que se ha quedado y nos vamos corriendo mira como la gente estaba y yo también me ayudando cuando la nos fuimos mira los se ha cifizado nomás que se ha caído y se ha levantado ahí entonces corre a la cabeza que está aquí rondando alucinante Juan Jesús lo que nos ha aquí dicho a ver vamos a ver lo que está diciendo Gerardo Paima él cuando ve la luz que se acerca a la cabaña que está al lado donde está el cuñao él obvio lo que piensa es que es alguien que viene a hacer algo malo y que lleva una luz para alumbrarse por eso él coge el machete salta de la cabaña y se va por el sendero atrás para cortarle el paso para pegarle un machetazo a ver que esta gente vive en la selva con perdón no son tres y tres iba a hacer una barbaridad menos mal que me he callado con calma Juan tres youtubers no son tres youtubers idiotas vale o sea esta gente vive en la selva y sabe los peligros y las cosas que hay entonces él salta se va al sendero que tengo filmado el sendero el árbol de toronja que tiene unas espinas así le faltan las espinas de ese lado que fue donde chocó porque él me dice luego que lo sigo entrevistando él me dice eso se choca con la toronja y es el único momento donde eso como que tocó la tierra hizo así dice pero nada ni una décima de segundo hizo así y siguió y él ahí justo cuando claro porque la mujer empieza a gritar o sea esto que tengo aquí que es el libro es la cabaña aquí está la cabaña del cuñado él sale por atrás se va aquí vale donde está el sendero para entrar y salir del poblado la mujer se pone a gritar como una loca la gente del poblado ya sale con escopetas y todo y entonces él dice pues ahora que pase por aquí que esto sea lo que sea si viene a hacer algo malo me lo cargo pensando que es un ser humano cuando él dice que de repente esa luz cuando está cerca de él se transforma en un ser como dice como con máscara de fuego y que esa máscara que es muy curioso es que él lo tuvo al lado al lado dice esa máscara era como de acero con cortes que es lo que luego me dibuja dice y de la capa y de la cabeza salía como fuego escuchemos precisamente del propio Paima ese testimonio esa descripción de ese ser que él pudo ver ahí ustedes lo escuchaban aquí les vamos a poner la fotografía que fue la que él le dibujó el dibujo el dibujo que él me hizo del ser el dibujo donde ustedes pueden ver exactamente como describía este señor a ese ser miren fue la fotografía que se acerque el zoom mira el rostro él dice que era como una especie de máscara como de acero o algo así con cortes por eso dibuja los cortes así vale y que daba muchísimo miedo y que los ojos eran como como rojos y que salía como fuego en torno a la capa y a la máscara de él él lo ve apenas unos segundos porque conforme lo ve que él intenta darle un machetazo cae al suelo y no se puede mover estuvo dos días en cama me dijo la esposa dos días en cama ¿y qué pasó después con esto? no le pegaron no le dispararon pasa la luz al lado de él y la gente que ya tenía escopetas porque la mujer estaba pegando gritos cuando Gerardo cae al suelo y eso avanza unos metros empieza a subir y conforme empieza a subir empiezan a dispararle le pegaron un montón de tiros nada ni se inmutó nada ni se inmutó bueno llegamos hasta el final tenemos que hacer otro programa sobre estos misterios Anthony ¿cuál es su conclusión? ¿cómo pueden buscarlo ustedes en sus redes sociales? gracias por estar en Más Allá bueno gracias a ustedes chicos de Más Allá ya saben mis redes sociales Anthony Chuyo Oficial y quiero rescatar rápidamente que los elementos de este caso Juan José te felicito sobre este caso peruano te invito a mi programa porque quiero que es importante que la comunidad peruana sepa de esto y porque sobre todo estamos rescatando la verdadera investigación de campo ahora que han salido tantos youtubers que yo llamo Pijama Party researcher o sea investigador de fiesta de pijama es importante que siga la investigación de campo muchas gracias por la invitación gracias gracias Juan Jesús su conclusión final y sobre todo sus viajes y cómo pueden conseguirlo muchas gracias Anthony cuando quieras el material te lo cedo para tu canal o lo que quieras cuando quieras amigo muy sencillo me pueden seguir en twitter como arroba juanjevallejo juanjotaevallejo en instagram en facebook juanjesusvallejo mi canal de youtube oculto tras la sombra el programa de radio que dirijo noche de misterio y si hago viajes de autor tienen la información en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com en abril del año que viene la segunda quincena hago turquía y a finales de mayo del año que viene perdón a mediados la segunda quincena de abril hago el camino de Santiago en España y a finales del mes de mayo del año que viene turquía toda la gente que quiere información hay un teléfono de whatsapp en la página web que escriban y ya genial Johanna llegamos al final llegamos al final Esteban de estos casos tan impresionantes que nos han traído nuestros invitados y yo si quiero comprometer aquí a Juan Jesús que dice que tiene muchos más testimonios para que hagamos una segunda parte tengo mucho más material tengo otro caso grabado en Colombia cerca del lago Tarapoto tengo un montón de material la señora Gerardo Páima también la grabé grabé a Gerardo en el sitio donde está la toronja que me impactó mucho cuando me di cuenta que la parte donde él decía además no tenía no tenía espina impresionante así que seguramente aquí en más allá estaremos hablando de ese tema en una próxima ocasión ustedes me pueden seguir a mí muy fácil por arroba yarenasb en todas mis redes sociales y si quieren escuchar a Johanna que supuestamente seguramente va a hacer un programa sobre esto en su canal se llama Ventana al Misterio busquen Ventana al Misterio y síganla bueno señores llegamos al final siempre aquí trabajamos muchísimo muchísimo con nuestros invitados con las investigaciones con el equipo es un equipo grandísimo de camarógrafos todos luchamos para llevar el misterio a América Latina somos el único programa de América del Sur que lleva más de ya casi siete años ocho años al aire gracias a ustedes gracias por estar ahí se les quiere mucho nos vemos dentro ocho días y no olviden que por más lejos que andemos siempre habrá un más allá quieto, quieto existen los viajeros en el tiempo estamos siendo visitados por turistas del futuro que traen profecías observen esta fotografía lo que ustedes ven es la imagen de Los Ángeles en el año dos mil ciento ochenta y ocho más o menos según este joven que asegura ser un viajero del tiempo para muchos es un gran fraude para otros si existen los viajeros en el tiempo ya están aquí y esta noche en más allá van a conocer casos y van a conocer algunos elementos que nos llegan a pensar en que tal vez sea posible Alejandro Bernal Johanan Díaz el sueño de la humanidad siempre ha sido viajar en el tiempo volver atrás estar de alguna manera en momentos históricos ¿qué harían ustedes? ¿viajarían a conocer a Jesús de Nazaret? ¿volverían en el tiempo y matarían a Hitler antes de que nacieran como muchos han especulado o irían a conocer a los dinosaurios? para muchos son simplemente ficciones sin embargo hay gente que dice que si en algún momento los seres humanos vamos a poder en el futuro viajar en el tiempo pues ya están acá y muchos dicen que los ovnis los objetos voladores no identificados no son nada más que sondas del futuro o turistas del futuro muchos otros dicen que si hay viajeros en el tiempo ya intervinieron y otros aparecen en redes sociales diciendo si soy un viajero en el tiempo y es real Johanan ¿qué piensa usted del tema de esta noche? Don Esteban un tema bastante polémico porque así como muchos creen en la posibilidad de viajar en el tiempo otros tantos no y ahí entra la controversia ¿qué tan ciertas son estas historias? ¿qué tan ciertos son los testimonios de personas que aseguran venir de otros tiempos traer mensajes incluso avanzar en algunas tecnologías pues lo iremos viendo alrededor del programa y con estas historias que tenemos porque lo que sí es cierto es que así como cabe la posibilidad de que existan estos viajes en el tiempo muchas otras historias que se han popularizado sobre todo en internet pues resultan ser falsas entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de contenido bueno y nos acompaña Alejandro Bernal que tiene un canal buenísimo que se llama Mandragora Misterios Alejandro usted ha investigado muchísimo este tema ¿qué piensa de los viajes del tiempo? yo creo Esteban que hacen parte de una de las posibilidades que más nos ha fascinado como especie humana esa posibilidad de poder ir al pasado quizás enmendar algún error que hayamos cometido evitar una gran catástrofe o incluso aprovechar la posibilidad para conocer a un familiar o a nosotros mismos cuando éramos más niños y otras personas que vislumbran esa oportunidad de ver el progreso el futuro de nuestra especie yo creo que es algo que nos apasiona algo que nos intriga y que sobre todo en los últimos años ha tenido mucha fuerza a través de las redes sociales y de YouTube pues sí Esteban también nos acompaña Johanan Díaz quien está desde México con nosotros para hablar de este tema Johanan un saludo para usted y qué opina ¿existen para usted los viajes en el tiempo? pues muchas gracias por la invitación Johanan y a los compañeros que se encuentran en estos momentos ahí en el plato y mira que hay muchas referencias a lo largo de la historia de personas que se aseguraría que han tenido la tecnología para viajar en el tiempo hay casos del año 2180 del 18053 que es uno de los casos más destacados en la República Mexicana de mexicanos que estaban en ese año regresaron al pasado a 1960 y dieron ahí un tremendo mensaje que más adelante se los estaré compartiendo pero nos damos cuenta entonces que a través de las películas de ficción a través de la literatura siempre el viajar en el tiempo ha sido un tema recurrente y ha sido un tema porque siempre queremos componer las cosas que hemos hecho mal en el pasado o queremos ir a esos puntos históricos que siempre han hecho que nos maravillemos ante los acontecimientos históricos bueno nuestro equipo de más allá ha preparado una nota para que empecemos a viajar nosotros en las posibilidades de estar en otro lugar en otro tiempo viajar al pasado recorrer el futuro detener catástrofes y guerras cambiar el destino la posibilidad de viajar en el tiempo ha sido un sueño de la humanidad que persiste hasta nuestros días un sueño que ha servido de inspiración a películas como La Máquina del Tiempo de 1960 inspirada en la obra del escritor británico H.G. Wells o Regreso al Futuro de 1985 con Michael J. Fox lejos de la ficción algunas personas afirman haber viajado en el tiempo como Eno Alaric conocido en TikTok como ArrobaRadiantTimeProveller quien afirma ser un viajero del tiempo asegurando que el mundo se podría estar acercando a su final y que una especie alienígena muy hostil se prepara para invadir la Tierra lejos de estas especulaciones existen casos sorprendentes de supuestos viajeros en el tiempo testimonios inquietantes que analizaremos esta noche en Más Allá muchas historias que llaman la atención y yo si quiero Alejandro empezar por esta la del famoso tiktoker que el año pasado fue tendencia a través de redes y a través de los medios de comunicación porque en su cuenta decía que venía del pasado que traía algunos mensajes incluso dio un poco de mensajes apocalípticos también para nuestros tiempos usted que piensa de este personaje y quiero ser muy directa cree que es real o cree que solamente está utilizando una fachada para llamar la atención del público yo creo que hoy en día con la capacidad de cómputo que tenemos de poder falsificar muchas cosas a través de programas de edición es bastante sencillo no solamente mostrar posibles evidencias de viaje en el tiempo sino sobre todo de hacerse viral en específico en redes como Tik Tok y es en específico en esta red social donde se han vuelto populares personajes como uno que se hizo muy conocido a finales del año pasado el World Cup Time Traveler un tipo que decía haber predicho la final de la Copa del Mundo que a propósito la predijo mal porque dijo que la final iba a ser Brasil-Francia y que Brasil iba a ganar y eso nunca sucedió otro muy popular y que ganó gran relevancia también hace unos años en época de pandemia el último sobreviviente un hombre que deambulaba a través de una Madrid desolada aparentemente en unos años venideros pero que al menos desde mi punto de vista básicamente es contenido viral que se hace únicamente para llamar la atención pero que al menos desde mi perspectiva no tiene ningún tipo de cimentación ni desde el punto de vista de la ciencia ni tampoco del argumento de estos creadores de contenido al margen de todo esto Alejandro de estos que son falsos viajeros del tiempo hay que decirlo de una vez son gente que llama la atención y se vuelven populares al margen de eso Johanna sí que hay casos raros que han sucedido en el mundo y sobre todo en México en México hay el que usted nos comentaba exactamente mira que yo conocí esta historia en el año 2019 una persona a través de redes sociales me contactó y me dijo que bueno pues había conocido a una persona a un viajero del tiempo del año 18053 es el único caso que se tiene documentado en la República Mexicana este personaje del futuro va al año o a la década de los 60 y se contacta con uno de sus familiares es decir era como el bisabuelo me parece entonces bueno pues ahí entran en comunicación pero aquí lo importante de este caso que se sale un tanto de lo normal de los viajeros del tiempo porque este viajero del futuro cuando va al pasado adquiere la apariencia del familiar del amigo del o sea de con quien se reunía tomaba esa apariencia y cuando la gente los veía entonces pensaban que eran gemelos este dato es bien importante porque no tenía como que una fisionomía original no sino que iba adquiriendo la de la persona con la que deseaba el entrar en contacto la reunión se dio en el centro histórico de la Ciudad de México mencionan en qué restaurante mencionan en qué hotel se quedaba este personaje y bueno pues él le habló al testigo que en el año 18.053 la gente vivía en una especie de pirámides muy grandes donde alcanzaban a entrar 150 mil personas era lo único que había y eran una especie de pirámides gigantes lo que le aseguró le mencionó también que la conformación de los continentes era completamente distinta pero no quiso ahondar en ese tema porque le dijo que no era tiempo y que no entendería lo que en un futuro había pasado pero le dio a entender que había ocurrido una guerra una devastación por el ser humano y que el armamento que ellos habían utilizado para destruir a un alto porcentaje de la humanidad en ese 18.053 lo tenían en museos esto es importante porque reitero como que se sale de la lógica normal de los viajeros del tiempo pero tampoco estoy diciendo que sea auténtico que sea real esta historia pero si nos da algunos visos de lo que nos han dicho y de lo que vamos conociendo a nivel internacional sobre este asunto de los viajeros del tiempo a mí me llamó mucho la atención de ese museo donde estaban puestas esas armas de destrucción masiva y que a partir de ese incidente que provocó la muerte de millones de personas a nivel mundial el ser humano realmente había entendido que la guerra el odio no era el camino para seguir adelante entonces para ese viajero del futuro del 18.053 había un antes y había un después pero que muchos de los de ese tiempo del 18.053 veían con mucho respeto todo lo que había ocurrido en el pasado y no lograban entender el comportamiento del ser humano tan agresivo y siempre hacia la defensiva eso es lo que menciona este viajero del tiempo que dato tan curioso que historia tan misteriosa y como decía Johanna pues ahí están los testigos y pues él cuenta esto sin embargo pues también aclara que no puede asegurar que es tan auténtica esta historia yo por ahora les recomiendo este libro que se llama No nacimos pa' semilla de Alonso Salazar del editorial Penguin Random House ahí está una edición de bolsillo que ustedes la pueden encontrar en cualquier librería del país nosotros ya regresamos en más allá continuamos en más allá en esta noche en la que hablamos de los viajeros en el tiempo si usted nos está viendo por YouTube por favor colóquenle like la manita así comparta el contenido comente todo lo que quiera en el chat dicen un montón de cosas no se peleen y me gustaría decirles que si les gustan estos programas de misterio también hay un canal pero de podcast que se llama Los audios de Cruz Escribente usted escribe Los audios de Cruz Escribente y ahí hay lo mismo que en más allá pero en podcast y si hay un caso extraño que tiene que ver con el viaje en el tiempo un caso que ha sido muy popular que ha investigado Alejandro Bernal que está aquí al lado mío es el famoso proyecto Montauk que vamos a ver a continuación aquí en más allá El proyecto Montauk es una serie de supuestos experimentos secretos del gobierno de los Estados Unidos llevados a cabo en el Camp Hero o Estación de la Fuerza Aérea de Montauk en Montauk Long Island con el propósito de conseguir viajar en el tiempo Esta historia se conecta con el testimonio de Preston Nichols autor de una serie de libros en los que afirma poseer pruebas de experimentos que buscaban transportar personas y objetos en el tiempo De acuerdo con Nichols científicos estadounidenses han logrado transportarse parcialmente por el espacio-tiempo una afirmación que el ufólogo Jacques Vallée cree que son parte de las historias más sorprendentes de todos los tiempos el experimento Filadelfia El experimento de Filadelfia es el nombre que le dio el ufólogo estadounidense Morris K. Jessop a un supuesto experimento secreto llevado en los astilleros navales de Filadelfia Estados Unidos durante el 28 de octubre de 1943 en el cual el destructor escolta de la armada U.S. Eldridge habría sido invisibilizado electrónicamente contra los dispositivos enemigos e involuntariamente habría sido teletransportado 600 kilómetros hasta el puerto de Norfolk Virginia considerado por muchos como un engaño este evento sigue llamando la atención de los fanáticos del misterio y las teorías conspirativas ¿qué esconde el proyecto Montauk? ¿los gobiernos esconden la máquina del tiempo? lo analizamos aquí en Más Allá esto sí que es una teoría conspirativa donde se involucra el gobierno de los Estados Unidos con unas características bastante particulares y es hacer experimentos con personas que tienen capacidades de telequinesis de telecomunicación y se supone que en este lugar se utilizaba para hacer experimentos precisamente y probar si se podían hacer esos viajes en el tiempo como decía Esteban Alejandro sabe bastante de este proyecto y queremos Alejandro que nos explique primero de qué se trataba esto para qué se utilizaba la base y qué tipo de experimentos se llevaban a cabo allí bueno hay algo muy interesante lo que ustedes vieron hace unos minutos a través de la nota que pudimos observar fue lo que inspiró el argumento de esa serie tan famosa de Netflix Stranger Things que a propósito ha sido muy laureada y muy inventada en los últimos años y aquí la figura fundamental es Preston Nichols este hombre quien afirma haber hecho parte de los experimentos que se hacían en el marco del proyecto Montauk que buscaban a través de esta iniciativa poder potenciar las capacidades psíquicas y de precognición de personas que tuviesen esas habilidades poder crear algo que ellos denominaron como una especie de túnel en el tiempo poder realizar viajes a través de él y otra de las facetas muy importantes intentar comunicarse con seres o civilizaciones de otras partes del cosmos lo que nos dice Preston B. Nichols en varios de sus libros es que hacia la década de los 60 estuvieron realizando una serie de experimentos en esta zona en Montauk en Long Island en el estado de Nueva York básicamente lo que dice Nichols es que esta era una base subterránea utilizaron unas instalaciones en tierra pero en realidad los experimentos se hacían bajo la superficie Nichols comenta algo que a mí me parece realmente terrorífico se llevaban algunos habitantes de calle o indigentes como decimos aquí en Colombia los utilizaban para realizar experimentos como una especie de cobayas humanas y hay un personaje que es muy referenciado por Nichols Stuart Smithlow de acuerdo a él uno de los psíquicos más poderosos que había observado él junto a la ayuda de otras personas que tenían estas capacidades de precognición destacadas estuvieron realizando varias experiencias en las cuales terminaron abriendo un túnel en el tiempo en el cual terminaron realizando viajes y a través del cual incluso pudieron establecer comunicación con un ser que realmente les produjo bastante terror de otra parte del universo es bastante curioso todo esto que sucedía precisamente en esa base militar y yo si quisiera preguntarle a Johanna en algo y es que se supone que después de la guerra fría pues este experimento paró que esta base ya no se utiliza para lo que supuestamente se utilizaba antes y que está abandonada incluso se dice que alrededor o parte del territorio que ocupaba esta base fue utilizada para ser una especie de parque de diversiones pero muchos otros teóricos de la conspiración plantean que todavía allí se llevan a cabo experimentos Johanna usted que nos puede decir respecto a esto claro mira como ocurre siempre con este tipo de experimentos son sacados con presupuesto negro como se les nombra es decir que se justifica para otra cosa y de repente el gobierno desvía esos recursos para la investigación y como ustedes bien lo han dejado asentado siempre el viajar en el tiempo el poder hacer la teletransportación o esta parte que siempre nos va a llamar la atención visualizar lo que el enemigo está haciendo y hay que recordar que el gobierno de los Estados Unidos principalmente ha invertido millones de dólares en hacer todo lo necesario para esta parte de la visión remota para el viaje a través del tiempo para personas que tienen esas capacidades psíquicas especiales y que les puede ayudar para entender qué es lo que está haciendo el enemigo y muchas de esas bases que en su momento fueron utilizadas como también lo han mencionado ustedes quedaron en el completo abandono y muchas de ellas pues ya ni se sabe o se perdió la historia de cada uno de estos sitios pero lo que sí nos debe de quedar muy claro que en muchas de las ocasiones esas bases que son ultra secretas de repente ya a la fecha todo mundo las ubica todo mundo las conoce todo mundo sabe perfectamente quiénes trabajan qué es lo que hacen y qué tipo de investigaciones o avances se están realizando pero esto también nos debe de llevar a muchas reflexiones que si Estados Unidos ha estado detrás de todos estos proyectos del viaje a través del tiempo y el entender cómo funciona esa física esa mecánica cuántica para lograrlo quiere decir que seguramente van muy avanzados y hay que recordar aquí un dato muy importante de nuestro querido amigo Juan José Benítez con la saga Caballo de Troya que él asegura que se desprende de investigaciones muy avanzadas de los Estados Unidos que logran crear el viaje bueno la máquina para viajar a través del tiempo y ellos inmediatamente se van a conocer a Jesús de Nazaret entonces nos damos cuenta que aparentemente se tiene la tecnología aparentemente se tiene todo desde el ámbito teórico físico y práctico para realizar los viajes en el tiempo pero aquí también los físicos nos dicen hay que tener mucho cuidado porque no es así nada más de que tú te vayas al pasado y ya sino que a través de esta física entonces nos dirían que es un tanto peligroso realizar esos viajes sí y es impresionante y hay unos casos aparte de este proyecto Montauk que para muchos vale la pena decirlo es una leyenda hay unos videos de gente que investiga a estas personas pero de todas maneras llegan al final a popularizar tanto la historia que se convierten en películas series hay una película muy famosa el experimento de Filadelfia y está pues claro Stranger Things y hay un montón de cosas más que se basan en todo lo que se narró de lo que supuestamente sucedía en Long Island aparte de eso hubo un viajero del tiempo que fue muy popular a inicios de los años 2000 una historia que también ha inspirado cantidad pero cantidad de libros y cantidad de documentales les estoy hablando de John Titor y esta es su historia si existe una historia asombrosa sobre viajeros en el tiempo es la de John Titor un incidente que inició el 2 de noviembre del año 2000 cuando unos extraños mensajes empezaron a ser registrados en los foros del Time Travel Institute cuando un usuario identificado como Time Travel Zero escribió un mensaje detallando los seis mandamientos esenciales para construir una máquina del tiempo que asombraron a los internautas un par de meses después el extraño cambió su nombre por John Titor quien afirmó provenir del año 2036 y ser un militar norteamericano destacado en la Magdell Air Force Base de Tampa, Florida para verificar su procedencia Titor entregó detalles desconocidos del computador IBM 5100 y fotografías de la supuesta máquina del tiempo gran parte de su actividad consistió en advertir a todos que su país entraría en un periodo prolongado de malestar social y revueltas callejeras justo después de las elecciones presidenciales de 2004 predicciones inexactas que le hicieron perder credibilidad una de las IPs de las que Titor escribía sus spots fue geolocalizada en Kissimmee Florida lo cual ha llevado a muchos expertos a concluir que todo fue una idea de un hombre llamado Larry Haber al margen del posible fraude la historia de John Titor es la del primer viajero del tiempo que se popularizó en internet este caso es muy famoso porque se ha vuelto tan popular que tiene el libro incluso tiene un anime hablando precisamente de todos estos viajes o viajeros en el tiempo pero Alejandro que podemos decir de esto porque si hay algo claro es que este señor se atrevió también a hablar de algunos mensajes que traía desde el futuro diciendo que Estados Unidos se iba a dividir de otra manera que iba a haber una guerra nuclear en el 2015 que además también aseguró que los Juegos Olímpicos se iban a terminar y que nunca más iba a volver a existir esta competencia que decir de este personaje bueno yo me atrevería a decir que John Titor es quizás el viajero en el tiempo más popular de los últimos 20 años el primer gran viajero en el tiempo viral de internet un hombre que se hizo muy popular a través de unos foros hace más de dos décadas en la gran red y sobre todo algo que hizo en su momento que fuera muy llamativo su mensaje es que aparentemente era un hombre con conocimientos técnicos y científicos porque describía el artefacto con el que viajaba con unos términos relativamente complejos el tema es que este caso ha perdido mucha veracidad precisamente con el paso de los años porque varios de sus vaticinios nunca se cumplieron dijo que Estados Unidos iba a entrar casi que en una especie de guerra civil después de las elecciones del año 2004 también vaticinó una tercera guerra mundial para el año 2015 ya estamos en 2023 y al menos no oficialmente no ha ocurrido nada de esto así que yo creo que es básicamente una de esas leyendas urbanas que se hizo muy popular en internet y que tenemos sus digamos en nuestros días podemos ver el legado de esta leyenda que hace dos décadas fue muy popular en internet si antes de irnos a comerciales y presentarles este libro y después volvemos con Johanan que vamos a tratar otro tema interesante hay una cosa que me parece que quería apuntar y es que John Titor fue muy famoso porque mostró los planos o los de alguna manera información que la gente no conocía de un computador muy antiguo que era el IBM 5000 y eso realmente si fue real sacó unos documentos que la gente empezó a decir esto puede ser cierto porque además él decía que había estado en 1976 y había viajado al año 2000 y que por eso conocía esos planos que estaban cobijados por las leyes de los Estados Unidos que los guardaban como secreto corporativo o como cuando alguien va y patenta o sea estaban escondidos por las patentes y él los reveló entonces dijeron si es alguien que por lo menos tiene un conocimiento técnico avanzado el argumento sobre eso era que Titor había tenido que viajar hacia la década de los 70 para obtener este material este computador IBM para poder solucionar un error informático que se iba a suscitar en la década de los 30 y bueno era un viajero un soldado que había tenido que realizar esta travesía en el tiempo para poder salvaguardar el futuro de nuestra especie claro y eso fue lo que lo hizo famoso precisamente porque ya después empezaron a dar cuenta oiga si esa información es real y por eso la gente empezó a seguirlo pero hay otro dato que a mí me parece bastante curioso y es que dentro de la información que él reveló también dio las líneas de la supuesta máquina del tiempo que además cuando desapareció otro personaje lo que hizo fue ir con esos planos patentarlo y seguramente si en algún momento de la vida llegan a ser funcional pues se va a hacer millonario este personaje bueno ya volvemos con Johanan Díaz vamos a hablar más de estos viajes del tiempo por ahora los dejo con este libro vean se llama una mentira perfecta seis mansiones seis personas que quieren matar a alguien y una víctima los secretos de todo esto está en este libro de Planeta de Libros nos vemos después de comerciales aquí en Más Allá continuamos en Más Allá con este programa sobre viajeros del tiempo y seguimos con una historia bien particular la aparición de Versalles véanla y ya la analizamos la posibilidad de viajar en el tiempo ha obsesionado la humanidad desde épocas remotas desatando centenares de historias casos sorprendentes de viajeros del tiempo que se acumulan desde hace siglos casos como el llamado incidente de Moberly Jordan o la aparición de Versalles un evento que ocurrió el 10 de agosto de 1901 en los jardines del Petit Trianon a las afueras de París y que involucró a dos mujeres Charlotte Anne Moberly y Eleanor Jordan ambas aseguraron experimentar una anomalía temporal que les permitió ver a María Antonieta y otras personas de la misma época después de investigar la historia del palacio y comparar la descripción de su experiencia en 1911 ellas publicaron su trabajo en un libro titulado Una aventura que se popularizó rápidamente Historias que siguen repitiendo en la actualidad a través de las redes sociales Aún así científicos como Carl Sagan y Stephen Hawking afirmaron que un viaje en el tiempo es imposible ya que no existen evidencias de visitantes del futuro ¿Mito o realidad? ¿Por qué nos obsesiona viajar en el tiempo? Lo analizamos aquí en Más Allá Bueno, ese caso sí es increíble unas personas en Francia en el siglo XIX a finales afirman en algún momento entrar con una especie de trance o estar en una ruptura temporal y poder viajar nada más y nada menos que al momento anterior a la revolución francesa y conocer a ciertos nobles y ver incluso a la reina María Antonieta aquella que perdió la cabeza aquella que fue decapitada después de la revolución estas historias son muy interesantes porque algunas parecen mezclar el mito con la realidad recuerdo por ejemplo el caso del monje Virila de San Virila que se quedó dormido supuestamente y se despertó 300 años después y viajó este hacia el futuro pero también me recuerdan muchos casos Johanan de personas que dicen que están en un momento de sus vidas y pasa algo bien sea ligado al fenómeno ovni bien sea en un lugar como la zona del silencio en México y entonces hay como una especie de grieta o ruta en la cual pueden ver el pasado por unos segundos es bastante interesante claro tanto puede ser Esteban que vean una luz que se acerca hacia ellos de una manera muy rápida o la otra de que se ubiquen en ciertos lugares donde hay según se refiere esa unión entre las energías de la tierra y del universo creando un vórtice energético que le permitiría a esa persona en ese momento como que adentrarse por un tiempo determinado hacia el futuro o hacia el pasado esto es muy importante porque hay cientos o miles de historias en todo el mundo que hacen referencia hacia los seres mágicos aquellos lugares donde ellos habitan y que si tú estás ahí en el momento adecuado tanto puedes ver el futuro reitero como puedes ver el pasado aquí también hay algo que debemos siempre de tomar muy en cuenta todas las historias de los actuales contactados con seres extraterrestres que les permiten estas entidades llegadas de otras partes del universo visualizar el futuro siempre siempre ha sido el futuro y a lo mejor nos preguntamos por qué motivo el futuro siempre es lo que queremos ver porque queremos saber cómo vamos a morir qué día a qué hora es realmente la incógnita que siempre queremos cada uno de nosotros resolver me moriré de viejito estaré enfermo será en un accidente será en una catástrofe en dónde en dónde voy a morir pero aquí en el caso de los contactados que también les digo ustedes permiten ver el futuro nos hablan de los grandes cambios que habrá en el planeta pareciera que ellos los extraterrestres están netamente enfocados hacia lo que le va a ocurrir a nuestro mundo y no tanto a los seres humanos aunque si hay casos en donde dicen los seres humanos se tienen que preparar para los tiempos venideros tiempos donde la configuración de los continentes cambiará los volcanes reventarán caerán grandes piedras ardientes del espacio exterior habrá realmente una gran revuelta a nivel planetaria que arrojará todo esto que les acabo de mencionar arrojará que millones de personas en todo el planeta pues mueran en todos estos grandes cambios muchos asegurarían que son cambios que se van a dar de la noche a la mañana pero no es así porque la evolución normal y natural de nuestro planeta no es de que de una noche a otra todo cambie y de repente el cielo se arroja y de repente exploten todos los volcanes no sino se tendría que dar ciertas alteraciones a nivel sistema solar para que eso ocurriera de la noche a la mañana por lo tanto les puedo mencionar que los seres extraterrestres los seres intraterrestres y los seres mágicos serían aquellos que en determinados lugares de poder o bajo ciertas circunstancias que son la aparición de estas luces misteriosas que las personas el testigo logra visualizar tanto el pasado como el futuro y es que si hay algo cierto en esto que nos comentaba Johanan y los viajes en el tiempo es que es muy importante los mensajes siempre tienen algo que decir algo que anunciar y Alejandro yo quisiera preguntarle si precisamente en esa aparición de Versalles que es la nota que veíamos al inicio hubo algún tipo de mensaje aparte de consolidar por supuesto lo que nos decía Esteba que vieron a María Antonieta allí en ese viaje que realizaron estas dos mujeres bueno lo más inquietante a propósito a mí estos casos que son históricos realmente siempre me han apasionado y son a los que yo le doy mayor veracidad cuando Charlotte Moverley y Eleanor Jordain pudieron realizar esta especie de viaje en el tiempo eran para entender el contexto dos docentes británicas unas mujeres con cierto prestigio con cierta formación y educación estaban realizando un periplo estaban caminando en Francia a propósito esto también se le conoce como el incidente de Petit Trianion y algo que me llama mucho la atención es que de un momento a otro ellas describen un sentimiento de irrealidad una especie de opresión en sus cuerpos como si estuviesen en una dimensión muy diferente a la que se encontraban en ese momento y sobre todo algo muy particular y que para mí le da mucha veracidad a este caso comienzan a escribir de manera muy vívida una serie de personas que comienzan a encontrarse en el camino personas con un atuendo apariencia y lenguaje de finales del siglo XVIII a propósito estas mujeres pues nunca habían vivido pues no habían vivido desde luego en esa época tampoco había tanta información como hay hoy en día para intentar dilucidar cómo hablaban los franceses en ese entonces y hay algo muy particular la asociación de investigación psíquica investigó este caso le dan bastante veracidad y ellos lo denominan como un caso de retrocognición es como si estas mujeres ya fuese a través de su conciencia o físicamente en efecto hubiesen podido viajar a Francia a finales del siglo XVIII bueno yo hay algo que quiero decir acá y es que me parece muy interesante todo lo que surgen todas las narrativas las historias y que se mantienen hasta hoy en día el viaje en el tiempo por un lado presupone la idea de que en el futuro tienen tanta tecnología o en el presente que se puede ir hacia atrás pero bajo estas otras visiones o estas representaciones me corregirá Alejandro y también Johanan siento que también se mezcla un poco con esa historia que también hablaba Johanan que es una tradición por ejemplo de los lugares mágicos entonces en el viaje en el tiempo por ejemplo también se da gracias a la mística entonces eso lo que decía Johanan por ejemplo en la tradición europea se habla de la noche de San Juan el encuentro con los duendes las hadas de ver esa otra realidad y también muchos místicos por ejemplo hablan del viaje en el tiempo cuando entran en trance chamánico y utilizan plantas como el yagé la ayahuasca el peyote es que el viaje del tiempo tiene esas dos vertientes una narración mística casi espiritual y la otra que es más de la ciencia ficción hay algo muy interesante sobre eso Esteban y es uno de mis casos favoritos Gil Pérez un guardián del palacio real en Manila Filipinas un hombre que despertó o sea se acostó a dormir despertó al día siguiente en Ciudad de México un hombre que quedó realmente sorprendente al observar esto al hombre lo arrestan las autoridades españolas en aquel entonces en el país de Johanan y meses después cuando llega un barco de Manila Filipinas los tripulantes reconocen haberlo visto en Manila para mí uno de los sucesos más desconcertantes y que a propósito está documentado en algunos archivos en Sevilla España Johanan ya nos vamos a comerciales pero creo que querías decir algo respecto al apunte que estaba dando Esteban anteriormente así es que muy brevemente el asunto del uso de las plantas sagradas también nos va a llevar a conocer ese futuro y hay que recordar que muchas de las antiguas civilizaciones cuando ingerían estas plantas sagradas y por lo tanto en rituales especiales con personas especiales podían ellos acceder para la solución de problemas en el ámbito social cultural y también de la salud así que hay que entender que nuestra mente de alguna manera si logramos hacer ese contacto con esa mente maestra como yo lo nombro podremos descargar información que nos ayudará a entender nuestro presente pero sobre todo saber qué es lo que va a venir en ese futuro Bueno señores muchas gracias ya volvemos después de estos comerciales aquí a más allá Continuamos en más allá yo quiero que ustedes sigan opinando a través de nuestro numeral de hoy que es viajeros más allá sobre qué piensan de estos casos que le hemos presentado de todo lo que les hemos comentado el día de hoy pero quiero contarles compañeros que si hay una historia que me parece curiosa hablando de viajeros del tiempo es una fiesta que se le ocurrió hacer a uno de los científicos los físicos más importantes que hemos tenido en nuestra historia y fue Stephen Hawking resulta que el 20 de julio del 2009 este señor intentó hacer un experimento bien particular y en la universidad de Cambridge lo que hizo fue preparar una fiesta en la que tenía champaña porque era su bebida favorita y en la que los invitados eran nada más y nada menos que viajeros del tiempo lo que él pretendía hacer con este experimento era darse cuenta si realmente existían o no estos viajes en el tiempo si las personas podían llegar hasta su fiesta y cuál fue la conclusión pues que nadie nadie llegó hasta ahí sin embargo a través de algunos documentales y también dentro de su libro él dejó establecido que él sí creía en la posibilidad de que el tiempo y el espacio se pudieran manejar Alejandro qué le parece esta historia de Stephen Hawking bueno a mí me parece uno de los experimentos más fascinantes por parte de una de las mentes más brillantes sin embargo y le quiero dejar la pregunta también a nuestros espectadores si usted fuera un viajero en el tiempo usted iría directamente hablar con la mente más brillante y de esa manera descubrir su estatus como un viajero en el tiempo con todo lo que eso implica que las agencias de gobierno lo comiencen a buscar perder su anonimato y demás a mí la intención me pareció buena pero quizás la ejecución un poco errónea este señor Stephen Hawking envió invitaciones posteriores incluso se establece a personas que ni siquiera habían nacido en aquel entonces para que en un posible futuro y si tenían la técnica y tecnología suficiente pudiesen asistir y reunirse con él me parece lleno de muy buenas intenciones sin embargo pues yo al menos lo hubiese hecho de otra forma lo cierto es que hasta el día de hoy no tenemos pruebas de los viajes en el tiempo pero tenemos historias increíbles llegamos al final de más allá señor Johanan Díaz gracias por estar aquí cuál es su conclusión y cómo se llama su canal de YouTube cómo pueden buscarlo usted en redes sociales así es pues en mis redes sociales me encuentran como Johanan Díaz arroba Johanan Díaz y para concluir bueno pues hay que tener mucho cuidado con todas estas historias porque realmente no hay algo que las pueda validar pongo un ejemplo muy claro en las últimas elecciones presidenciales en la República Mexicana comenzaron a salir algunas personas que decían que venían del futuro y bueno pues dijeron que iba a ganar tal candidato que este pero nunca nadie le atinó al que ahora es el presidente de México recuerdo que uno de ellos me retó en redes sociales y le dije mira para que se acabe esto muy simple toma un día después de las elecciones toma una foto a los kioscos donde venden los periódicos que se vean las primeras planas y con eso tráela y faltaban todavía tres o cuatro meses parece para el momento de la elección y esa fotografía jamás llegó ¿qué quiere decir esto? que realmente si hay alguien viajando en el tiempo no se va a andar exhibiendo por ningún lado porque me imagino que ellos esos viajeros del tiempo de existir vienen con agendas precisas claras contundentes de trabajos muy específicos y por lo tanto no van a andar en las redes sociales no van a andar en la televisión no van a andar en la radio no vienen ellos a ser en bajo perfil por todas las repercusiones que nos han dicho los físicos que puede ocurrir al momento que alguien viaje a otra era Johanna llegamos llegamos al final de este programa Esteban lo cierto es que son muchas las historias incluso leyendas que hablan de estos viajeros del tiempo y es que como lo decíamos anteriormente en el programa saber o predecir el futuro saber qué va a pasar con nosotros pues siempre va a llamar la atención en la historia de la humanidad sin embargo pues ahí les dejamos algunas historias para que ustedes analicen en qué creer y en qué no como siempre lo decimos en este programa Alejandro ¿cuáles son sus redes sociales? a mí me pueden seguir en Twitter Instagram y TikTok en arroba alevernalperez con doble S y si les gusta mi trabajo los invito a que se suscriban a Mandragora Misterios en YouTube yo no sé eso sí antes de terminar entren a Mandragora Misterios es buenísimo ese canal yo no sé y también al de Johanna a insólita experiencia yo no sé al final si alguien ha podido viajar en el tiempo lo único que sé es que si alguna vez la humanidad tiene esa tecnología ya deberían estar aquí tal vez están aquí tal vez están a su lado por ahora no lo hemos podido probar pero tampoco es improbable nos vemos dentro de ocho días aquí en Más Allá y no olviden que por más lejos que andemos sea el futuro o el pasado siempre habrá un Más Allá se les quiere Bebes Audio que se les quiere Gracias por ver el video.